¡Suscríbete al canal! Sobre la política nacional e internacional, deseamos comenzar por resaltar la gira del presidente Nicolás Maduro a través de diversos países que integran la Alianza del Mercosur, la Alianza Comercial, una gira que hemos considerado exitosa y que le da continuidad a lo que ha sido la política internacional del gobierno revolucionario bolivariano, que tiene que ver con profundizar las relaciones con los distintos países, con los distintos pueblos a nivel mundial, por supuesto, y que tienen que ver basadas esencialmente en relaciones de complementariedad, de solidaridad, y en este sentido, esta gira viene a profundizar estos lineamientos de la política internacional. Ahí se firmaron más de 50 acuerdos, creo que fueron 51 acuerdos, en distintas materias y que indudablemente ayudarán a fortalecer las relaciones internacionales, pero también ayudarán a que se impulse a lo interior una política de mayor soberanía cuando convenios como, por ejemplo, en el tema de la transferencia tecnológica, todo lo que tiene que ver con el sistema de televisión digital que se firmó entre Venezuela y Argentina, es un elemento que ayudará a impulsar aún más el tema de la soberanía tecnológica en esa materia. El tema de convenios en materia petrolera, en materia alimentaria, son esenciales y básicos hoy para la política que se está desarrollando en nuestro país. Entonces, esta gira que a nivel internacional se viene a dar por el presidente Maduro y por un equipo de su gobierno, consideramos que ha sido positiva, ha sido altamente exitosa, frente a todo lo que se ha dado incluso por parte de sectores de la derecha, sectores que han salido a deslegitimar y a desprestigiar a nuestro país, a nuestra patria, a nivel internacional, a salir a decir que aquí se violan los derechos humanos, que aquí no existe libertad de expresión, que no existe el espacio necesario para que ellos puedan impulsar su política, o ser los de la oposición y de la derecha venezolana, haciéndose hecho de esa política y de esos planteamientos que sabemos que no son reales, porque hemos visto cómo actúan a nivel nacional. Este excandidato presidencial ha estado de nuevo por todo el país haciendo vidas y concentraciones y ha tenido toda la libertad para realizar su planteamiento. Pero estos sectores que tratan hoy de desprestigiar a nuestra patria no han tenido eco en lo internacional. Ya hemos visto cómo países que han visitado en el tema de Perú han dicho que en ningún momento está planteado el tema de una reunión en una sur para discutir la situación en Venezuela. Ha sido desmentido por los mismos gobiernos a los que ellos han hecho referencia como aliados. El tema, ya hemos visto que en Colombia, hoy salió una entrevista muy buena, en Colombia, donde se desmienten incluso posiciones de la diputada Machado en torno a lo que se ha planteado allí, denuncias que ella supuestamente ha hecho y que ha sido, salió de allí, como el mismo titular lo dice, trasquilada. Bueno, son elementos allí y que confirman una vez más que esa política dirigida por el imperialismo norteamericano donde altos voceros del imperialismo como es el tema del presidente Obama y su vicepresidente que incluso ayer en unas declaraciones dijo que había que revisar a los derechos humanos en Venezuela, que aquí se violaban derechos humanos de la oposición. hoy nosotros como Partido Comunista de Venezuela rechazamos, rechazamos estas declaraciones, consideramos que son injerencia en nuestra política, en nuestra política interior y de manera contundente, de manera firme rechazamos este tipo de declaraciones al igual como lo hace todo el pueblo, la gran mayoría del pueblo venezolano y confirma una vez más que estos sectores y este sector que está actuando en contra de nuestro país está siendo aislado. ¿Por qué decimos que está siendo aislado? Está siendo aislado, cada vez se ve más aislado a nivel internacional. Hoy todos los países del mundo han reconocido los resultados electorales en nuestro país, voluntad de la gran mayoría del pueblo venezolano. Hay un claro y contundente reconocimiento a nivel internacional, a excepción de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha sido el único país que no los ha reconocido y que viene impulsando a estos sectores apátridas, a estos sectores que están actuando para tratar de desprestigiar nuestra patria a nivel internacional. Así pues que bueno, estos actores hoy están quedando aislados a nivel internacional y por supuesto cada día se desenmascaran más todas estas acciones que se vienen dando y que vienen desarrollando. Gracias por ver el video.